Hola, voy a explicaros en este vídeo un sencillo estiramiento para la musculatura anterior del antebrazo. Esta musculatura es la que realiza la flexión de los dedos y el dedo pulgar, la flexión de muñeca y la flexión y giro hacia adentro, coronación del codo. Este ejercicio puede resultar útil en patologías como la epicondilitis, la tendinitis de Kerbein y los quistes de muñeca o pangliones. Dado que estas tres patologías se dan en la musculatura perdedora con respecto a los que vamos a estirar, es decir, la tendinitis de Kerbein es del separador del pulgar, el ganglion de muñeca se da en la musculatura extensora de los dedos y del ápil de la muñeca y la epicondilitis se da en los músculos que realiza la extensión y la subminación de codo. Es por eso que vamos a estirar los músculos vencedores de estos que han dado una patología. Vamos a iniciar el estiramiento colocando la palma de la mano sobre una mesa y vamos a asegurarnos de que todos los dedos queden bien separados y pudiendo ser que la palma de la mano quede completamente apoyada. Habrá personas que no consigan hacerlo y la palma les quede un poco levantada, pero vamos a intentar cuando menos pegarla lo máximo posible. Si para ello tenemos que colocar el antebrazo con una angulación menor, podemos hacerlo, porque lo primordial es que la palma de la mano apoye. Repito, dedos bien separados y palma apoyada. A partir de ahí vamos a cerrar este ángulo todo lo que podamos, sin que se levante la mano. En este momento tenemos el eje de la muñeca en esta dirección y el eje del codo, como veis, está en esta otra dirección. Para completar el estiramiento y hacerlo mucho más profundo y efectivo, vamos a colocar este eje en esta misma dirección. ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos girando el codo. Ahora tenemos el eje del codo y el eje de la muñeca en la misma dirección. Ahí es donde la musculatura va a tirar más intensamente. Y como último apunte, decir que para las personas que hagan un recurvatum de codo, es decir, una hiperextensión y el codo les sobresalga aquí demasiado, es preferible que hagan una pequeña flexión de codo, una flexión de 5 grados, como la que puedo tener yo ahora, una ligera flexión de codo. ¿De acuerdo? Eso también va a ayudar a que la tirantez sea mayor. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que lo practiquéis. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que podéis suscribiros a nuestro canal de fisioterapia online. Un saludo. ¡Gracias!